Mucha atención porque Mapa y un frigorífico privado habilitan 19 puntos de venta de carne en la ciudad de Santa Cruz a precio justo. Además, abastecerán con 100 toneladas del producto cada día. Nosotros vamos a distribuir carne al por mayor. A todas las tiendas de barrio, friales de barrio, de los mercados, trabajaremos. Ya tenemos abastecido la materia prima, ya tenemos firmado convenios con las diferentes asociaciones ganaderas que hay en Bolivia para abastecer a precio justo. Estamos hablando desde los 17 hasta los 19, 50 kiloganchos, lo que estaba establecido en el precio anteriormente. Tenemos suscritos acuerdos con este frigorífico BFC, una de las empresas privadas que distribuye también carne. Invitamos al compañero gremialista, al compañero que tiene su tienda a sufrir en el barrio, acercarse a Mapa, acercarse a estos puntos de este frigorífico tan importante, a partir de ahí recibirán carne al por mayor para que puedan distribuir a ellos en detalle. ¿Cuántos puntos de Mapa se van a tener en Santa Cruz y qué cantidad de carnes hay para... Tenemos en este momento en los pozos, en Plan 3000, los lotes, tiendas de barrio, friales de barrio, pero también en las zonas más importantes, en los mercados, por ejemplo, aquí, a través de esta frial tan importante. Son más de 9 a 10 puntos que tenemos hasta ahora. Seguimos en Santa Cruz, donde el Viceministerio de Defensa al Consumidor y la Alcaldía controlan el precio y peso de la carne. Estamos realizando un trabajo coordinado con el personal de la alcaldía, haciendo verificativos a todos los puestos comerciales acá de carne, a fin de verificar que no se esconda la carne para que no se pueda llegar a especular con el precio. Hemos evidenciado que efectivamente se encuentra con gran cantidad de carne en almacenes dentro de estos lugares de abastecimiento. Sabemos que la carne que está llegando a los mercados es de buena calidad. Es de buena calidad. ¿Cómo deben pagar el usuario final? Estamos hablando ya del ama de carne. El precio de carne de primera auxila entre los 34 bolivianos y entre los 36 bolivianos, dependiendo del tipo de corte. También haciendo el control de las balanzas para ver también el tema de que esté el peso adecuado. Nosotros estamos aquí para proteger al consumidor. Esa es nuestra función como gobierno municipal y no estamos de acuerdo con ningún tipo de especulación. Para que quede claro y para que la ama de casa, ¿cuánto tiene que pagar por el kilo de carne si tenemos al menos los precios? Bueno, los precios oficiales, el precio de la carne está en 34, 35 de primera, sí, y la de segunda está en 26, 28. Claro, y el incremento del precio de la carne provocó la molestia en la ciudadanía en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo ha visto el precio de la carne si era buen día? Bueno, quiero llevar más, pero bueno, está digamos que baja y sube, estamos así. A veces está en 27, 26, el kilo de chuleta. Y bueno, estoy empezando ahorita, recién volvemos a ver a cómo está todo. Debe subir, pues. Increíble, porque la gente busca más barato, digamos, la comida, no caro. En el caso, ¿cuánto está el almuerzo? El almuerzo a 13, a 15, a 10 a veces se vende el almuerzo. ¿La gente compra más económico? Exactamente. ¿Con esta subida puede afectar un poco? Claro, bastante. Y a veces no alcanza la plata tampoco. Ha subido un poco, sí. Ha subido dos pesos por kilo, lo han subido. Sí. ¿De qué manera le va a afectar esto? ¿Llevar un poco menos? Sí, un poco menos. Llevar un poco menos. ¿Tres kilos de lápiz? Y no es lo mismo ya. Un pan de gozo de pensión. ¿El almuerzo cómo está vendido? Para 10 pesos el completo, porque no, porque la mayoría venden así. Y en el lugar donde yo vendo, no, es el precio que dan. Ha subido la carne, la diferencia de 3, 4 pesos. Con plano hartito no se nota, digamos, la diferencia, ¿no? Estirar como chicle. Igual es antes con el pollo, ahora con la carne. Hemos comprado, bueno, a 32, ahorita, a 35, 3 pesos, bueno. 3 pesos. ¿Es un poco alegrado? Claro, que sí. Sí, están un poquito elevados, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Con dos bolivianos la diferencia el kilo. ¿Cuántos kilos sabe llevar y ahora cuánto tiene que llevar? ¿Va a disminuir la llevada? No, cancelo nomás porque con eso trabajo. Trabajo con la carne. ¿Van a disminuir la mano? ¡ampuñe! ¡ampuñe!